Este, este es el siglo XXI, en un momento vamos a tratar de conversar con el Presidente del Senado, Reynaldo de las Mercedes Párez Pérez. Y además, en cierta medida, cuando él se refiere a la calidad de la educación, coincide con el pronunciamiento que ha hecho el Presidente de la República, cuando se hacían los reclamos del 4%, que en esa ocasión el Presidente señaló en más de una ocasión, valga la redundancia, que el asunto no es si se trata de invertir más cantidad, hay que también atender lo que se refiere a la calidad de la educación. Y el Presidente ha sido uno de los más interesados en contribuir a ello, a tal punto, a tal punto, que cuando Leónel Fernández volvió al gobierno en el 2004, el presupuesto de educación era de 11 mil millones, lo ha quintuplicado. Porque si hay un Presidente que siempre ha estado consciente de que hay que invertir en educación, este se llama Leónel Fernández y el gobierno del PEDE, pero ciertamente hay que mejorar, hay que mejorar. Y ese es el propósito y el reto del candidato que surjan en las primarias internas del Partido de la Liberación Dominicana de cara a las elecciones del año que viene. Lo de energía eléctrica es una tarea pendiente. ¿A propósito del candidato, qué le parece que se ha proclamado Danilo sin primaria? No, no, hay que celebrar primaria. Hay que celebrar primaria y después una convención de delegado. Primaria porque es el mecanismo más democrático y el previsto en los estatutos del Partido de la Liberación Dominicana y asamblea de delegados después porque lo exige la ley. Lo exige la ley. Pero aunque todas las encuestas dan como virtual ganadora a Danilo Medina y que se está además llamando a los candidatos que se unan a él a nivel interno del PLD, ¿es obligatorio? Sí, eso es lo que establecen los estatutos del PLD. Pero además, como quiera que sea, no se puede olvidar que no solamente para el día 26 está planteado lo de la escogencia del candidato, está planteado la consulta plebiscitaria, que es un elemento que no se puede obviar. Con relación a la ley del Consejo Nacional de la Magistratura y este nuevo proyecto que introduce el reformista, queremos saber si es legal que se introduzca un proyecto para modificar una ley que ni siquiera está publicada. No, no. Existe una ley que creo que es del año 97, siendo yo diputado. El proyecto de ley que introdujo el Partido Reformista. Yo no lo conozco, ciertamente, y no sé en qué consisten las modificaciones. Para eliminar el voto decisivo de Lona Fernández. Recuérdense que los reformistas, y sobre todo Genao, consideró que había sido válidamente aprobadas. Quizás partiendo de ese concepto que él tiene, sometió al proyecto de modificación. Ahora bien, yo estoy de acuerdo con el voto calificado del presidente de la República. ¿Por qué? Porque en esta Constitución, al integrarse al Procurador General de la República, suman ocho. En la otra Constitución era siete, es un número nones. Pero ahora puede darse la situación de que en una toma de decisión pueda quedar cuatro a cuatro, y no haya decisión. Entonces, se estila en ese tipo de situaciones un voto calificado, que el más apropiado es el del presidente de la República. Pero lo que se critica es que el presidente, a pesar de su voto, ya va a tener uno decisivo. ¿Por qué no buscar, entonces, otro sector? Tiene que convoca, y quiere que colina los trabajos del Consejo Nacional de la Administratura, de acuerdo con la ley, el presidente. Entonces, procurar a otra persona que no tenga esas condiciones, yo creo que no tendría la calidad suficiente para ello. ¿Por qué ya se tiene fecha para convocar al Consejo Nacional de la Administratura, a todos los miembros, y que en los próximos meses? Bueno, ahora hay que preguntar sobre el presidente de la República. ¿Qué usted sabe? No, además, si no supera, no pudiera decirlo. Pero lo que requerimos saber es si es legal que se adopte ese procedimiento de antes de publicarse una ley. ¿Qué procedimiento? Es correcto que antes de que se publique una ley, se someta a una modificación a esa ley. Miren, reitero, no conozco sobre cuál legislación es que está recayendo esa propuesta de modificación del diputado Genao. No sé si sobre la vigente actualmente, o sobre la que se conoció recientemente. Y eso es que, volviendo al primer tema, como dice el embajador de los Estados Unidos, hay que invertir más en educación. Y mejorar la calidad, sobre todo. Porque de nada vale invertir, como lo ha hecho este gobierno, que ha quintuplicado, repito, el presupuesto en educación, llevándolo de 11 mil millones en el 2004 a más de 50 mil millones en el 2011, hay que atender a la calidad de la educación. Entonces, no es cuestión de recursos, sino de calidad. De eso uno está consciente. Las dos cosas. Las dos cosas. Recursos y calidad. Si Oppenheimer que las son las dos cosas. Las dos cosas, ¿eh? ¿Qué dice Oppenheimer? Que también calidad y educación. Las dos cosas. ¿Eso estoy diciendo? Esperanza. Pero ¿cuánto por ciento? ¿Cómo establece la ley? Cuando sea posible. Porque reza un viejo abajo jurídico, que a lo imposible nadie está obligado. Para el año de veneno que se va a... Como solo dijo un filósofo político, acabo de escuchar las declaraciones del presidente del Senado, Reynaldo de las Mercedes, Párez Pérez, quien nos dice con relación a las declaraciones que diera el embajador de los Estados Unidos, Raúl Izaguirre, está completamente de acuerdo. Es una cuestión de educación y de recursos. Y es un reto para el próximo gobierno que se vea en la República Dominicana. El candidato que salga electo, dice el señor Reynaldo, en la contienda interna del PLD. Con relación a la ley del Consejo Nacional de la Magistratura, dice, no está de acuerdo con proyectos los cuales busquen quitar el voto decisivo al presidente de la República, puesto que si hay un empate, entonces no se podrá decidir bajo cuáles circunstancias se pueda aprobar una ley o una decisión en el Consejo Nacional de la Magistratura. Para el siglo XXI, Julio Ramírez.